El día de ayer sucedió y dio al lugar la primera negociación de la temporada. El día de ayer, luego de una competencia donde se había fijado el precio de 700 coronas por la cabeza de Karen Dejo, Mario Hart pierde la competencia y se ve obligado a pagar un total de 1.400 coronas. De esta manera y solo así podrá regresar Karen Dejo a su equipo. Esta es la ceremonia de pago. Mario Hart, ¿te duele pagar? Este más roño es ese también. Lógico que me duele pagar. Siempre. Más por cómo perdimos, que fue por culpa de la cuchilla, que no cortaba la soa, pero ya está. Le necesitamos a Karen y hay que pagar lo que sea porque vuelva el equipo. Sigue esta discusión entre ustedes, entre tú y Alejandra Baigorre, con respecto al pagar o no pagar. Tengo entendido que Alejandra Baigorre se rehúsa a pagar. Ale, ¿es eso? ¿No quieres pagar? Yo creo que sería, no es por, obviamente yo quiero a Karen y mi equipo, pero de repente no es ahorita el momento. De repente podemos negociar de otra manera cuando ganemos y más bien nos tienen que devolver y nos tienen que dar más monedas. ¿Qué tendrías que decirle a Mario Iribarren, luego, de la actitud que tomó ayer en la negociación? ¿Te pareció correcta la actitud de Mario? Sí, porque, bueno, en realidad él es el que ha hecho la primera negociación, por lo tanto, los siguientes equipos que vayan a negociar van a ser igual o más exigentes. Uy, muy bien. Y esa consecuencia la va a tener que pagar. Ahora sí, señor Mario Hart, si sabemos que en la vida real le duele pagar por un café, el día de hoy pagar 1.400 coronas por Karen Dejo debe ser una de las cosas más complicadas. Así que, por favor, proceda. Cada bolsa dejársela al señor Mario Iribarren, capitán de la Nación de la Tierra. Recibe el pago de las 1.400 coronas. Lo recibe Paloma Fiusa. Muy felices, obviamente, la Nación de la Tierra. Escúchame, ha tenido que venir Chucky, el suegro de Mario Huck, para tratar, pues, de apoyar un poquito la situación. De verdad, Chucky ha venido el suegro. ¿Ah, sí? El papá de él le ha venido acá. Ajá. Así que, de esta manera, aumenta su capital en 11.400 coronas la Nación de la Tierra. Capital que luego le va a servir muchísimo para poder tener ventaja. Celebra entonces la Nación de la Tierra. Ahora, Karen Dejo, regrese, por favor, a su nación. El capitán Mario Cárdenas le da la bienvenida. Y Karen Dejo, se rinco el poder a la Nación del Agua. Bienvenida nuevamente a la Nación, mi querida Karen Dejo. Ahora, hoy es jueves. El día de mañana termina el torneo de la semana. Y hay tres equipos que todavía no han utilizado el Comodín. Estos equipos son la Nación del Aire, la Nación del Fuego y la Nación del Agua. Tres equipos que todavía no utilizan el Comodín. Por lo tanto, llegó el momento de saber qué es lo que va a pasar con las tres naciones que quedan.